¡Muy buenas mis personas y felinas! Estamos aquí en Breaking Gate O... bueno, no sé Mi inglés, mi inglés malo, ¿vale? No... no... Pues el inglés Estamos aquí en uno de los juegos que me han... Bueno, me he pedido y... Pues simplemente me lo han dado, así que vamos a ver qué tal es Está en acceso anticipado, me ha parecido bastante bonito Y se me ha olvidado quitar la tele Porque la tenía puesta Con los cascos no la había Vale, quito el ratón Que lo voy a tener que pintar Se ve bastante bonito Me recuerda a un juego como de papeles, ¿no? Como el Paper Mario, pero... pues eso Vale, nosotros somos el pelirrojo El protagonista Somos Nacho Hola, chicos Eres el aventurero que enviaron para ayudarnos Ser el capitán del equipo del que formarás parte Como ya saben Nos enfrentamos a una seria amenaza para nuestro reino Como ya saben Será como ya sabes, pero bueno Mi personaje ha hablado, también está callado Vea, justo adelante está una de las puertas dimensionales Que aparecerán en todas las partes Sospechamos que alguien está tratando de invadir nuestro mundo A través de ellas Por esta razón el reino está enviando aventureros como tú Para encontrar y destruir sus fuentes de energía Descubrimos que estas energías son cristales dimensionales Quiero presentarte a Higro Tu socio en esta misión ¡Higro! Oh, vale El... El Pokémon de piedra Hola, mi nombre es Higro Fui creado por los alquimistas del reino Soy el único capaz de absorber y soportar la energía de los cristales Sígueme, hay un cristal ahí mismo Vale Consejo de combate para usar el corte... Bueno, no sé cuál Perfecto Eh... Avanza para destruir... Eh... Me imagino que hacia adelante entonces, ¿no? Ah, vale ¡No! ¡Precaución! Estamos siendo atacados Hostia, mierda No lo he visto ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! El problema es que... Vale, iba a decir ¿Por qué no avanzaba antes? Vale, cuatro de experiencia Vale, si él mata... ¿Me ha matado? ¿Qué? ¡What?! ¡What?! O sea, a ver, en serio Mandan... O sea, la pregunta del millón ¿Mandas a un aventurero de mierda? Literalmente Porque tu guardián es más fuerte O sea, un soldado de mierda Con lanza Es más fuerte que tú O sea... ¡Wow! Eso fue increíble, capitán Eso no fue nada Rápido, debes destruir este cristal pronto Antes de que aparezcan más enemigos ¿Este? ¿Es que... ¿Pega? ¿Por qué pega con un... ¿Este, este? ¿El cristal? Supongo que ese es el cristal Venga, higro Os imagináis que... O sea, me lo huelo Higro es el... Higro es el malo al final del juego Muy bien, ahora regresamos Y volvemos con el capitán Tenemos siete... O sea, uno de siete Veinticinco cofres Y no sé lo que son esas cosas Parece que la absorción del cristal Funcionó a la perfección Ahora solo necesitamos encontrar el resto Para salir a esta puerta Regresamos al campamento Y encontramos el resto del equipo Vale Es bastante bonito Toca ver Vale Toca ver un poco más Porque esto solo es en empiezo Y al menos en español Me gusta el personaje, ¿sabes? Aquí está el campamento Nuestro equipo va a... Acamparará aquí Para ayudarnos con la misión Puede dejar al capitán Y encontraremos el resto de los cristales Recuerda, chicos Los monstruos de esta región Son extremadamente agresivos Ten mucho cuidado Como bien sabes Soy uno de los capitanes Del reino de Kirian Responsable de la seguridad De los habitantes Hablo de nuevo Y te recompensaré Por la cacería que hagas Esos... Pam... Pam... ¿Eh? Pampacus Que nos atacaron antes Son realmente agresivos Este debe ser el efecto De los cristales Te haré este el mapa Para ayudarte a explorar La región Continúa la ubicación De los cristales Pero propérate Y fortalece Antes de enfrentarte a ellos Ya que no será fácil Destruirlos Vale Me da miedo Porque parece un juego De estos De... De móviles No sé que En esta de que el rey No esté a salvo Es que, tío Parece... Parece de... De móviles, ¿sabes? Y eso me da miedo ¿Qué cojones? Lo he visto En muchos gentais Esto de aquí, ¿eh? Mira, si no eres novato Entonces también fue... Fuiste llamado aquí, ¿eh? Es Talon Uno de los tres mejores Entrenadores del reino También está aquí Será nuestro entrenador El cachorro de roca Y ya me conoce Soy Talon Y seré tu entrenador Me llamaron aquí Para enseñarte Varias habilidades de combate He estado perfeccionando El modo entretenimiento De mi familia Durante años Y entonces estuve Este magnífico Cuerpo poderoso, ¿eh? Bueno Nunca pensé que Un ser humano Podría tener Una fuerza tan tremenda Jejeje Con el esfuerzo y sudor Podrás ser un gran combatiente Algún día Hablando de esfuerzo y sudor Puedes absorberlo De los enemigos Cuando retes a un monstruo Fragmentos de su fuerza Caen de él Recójelo y trámelo Fragmentos de enseñar habilidades Vale, o sea, el dinero, ¿no? Puedes probar tus habilidades De aquí En este muñeco de entrenamiento Vale Y viaja por todo el reino Vale, este es para el entrenamiento Ni me molesto Cállate, anda Necesitamos ser más fuertes Así que destruirlo Igor, de verdad O sea Un libro de extenso Que contiene varias instrucciones Lo guardo Pensé que es solo un cofre, tío ¿Y tú qué haces? Hola, debe ser el nuevo aventurero Que me vinieron para ayudarnos ¿Verdad? Mi nombre es Juan Soy un gran experto En hermosas pasiones De todo tipo de color Puedes compraros conmigo Cuando lo necesites Tenga nada que saber Vale, o sea Este me da potas ¿No? ¿Atajo? Supongo aquí ¿Cómo lo pongo? Eh, ¿qué he hecho? Lo he tirado Eh, quiero ponerlo en el atajo No me deja, eh No me deja ¿Pero me dejas? No, no me deja Eh, entonces nos tenemos que marchar ¿No? Aquí Mira, ese es el herrero Supongo Vale, no puedo ir al mundo 2 Eh Ah, vale, vale, vale 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 El herrero Espera, vamos a ver ¿Qué dice el herrero? Hola herrera Hola chicos Debes ser el novato Que enviaron a fin del mundo con nosotros Bueno, soy Hilda Como puedes ver No soy de aquí Mi gente está en la montaña Heldhali Y como cualquier buen residente Soy un experto en las acciones de combate Con ello puedes hacerte más fuerte Pero todo tiene un precio Claro Como eres un novato Tener algunos equipos clásicos Para ayudarte en esa misión Vale, muchas gracias Hilda Es muy móvil esto, eh No sé si me va a gustar Ah, que no tenía Entonces ¿El atajo este cuál es? Vale, o sea que no tenía puesto ningún objeto O sea, tengo una espada Pero no tenía espada Vale Dios, como sopra el viento hoy, macho Vale ¿Y cuál? ¿El mapa? Vale, aquí está el mapa Ok Hay que ir hacia la derecha del todo Vamos a explorar un poquito esta zona Vale No puedo Al menos me compañero también Golpea fuerte, eh O sea Perfecto ¿Se puede ir hacia abajo? No Es que me había parecido que abajo había camino Perfecto Vamos a ponerlos eso Todos los objetos que nos tengamos Los vamos a poner porque Vale, veis Por ejemplo Ya tenemos zapas El problema es que no se nota O sea ¿Cómo me refiero? No se nota en En el personaje Que molaría que se notara, tío No vamos a medir También igual es un poco lento Es como que No No me hace caso Como si hubiera lag a la hora de golpear Y creo que demasiado color igual hace un poco de daño a los ojos Voy a alejarme un poco Porque igual me estoy haciendo daño Oh, cinco potas Ah, R1 R1 para las potas No sé por qué pone R1 Si estoy con Primer jefe Que pillo de majo Menos mal Que tengo a Igor Ya verás que en algún momento del juego Igor se va a ir a tomar un culo Ahí, ahí Les he pillado Hostia La seta morada La seta O sea El hongo de De Mario Bros Ven aquí, chaval Uh, esos FPS Ah, vale, vale Yeah Dios mío Dos logros ya, eh Con la tontería Bueno, si me ha dado antes otro Yeah Yeah Quiero mirar también Ya que estoy Un poquito lo que es Kilográficos Me supone que no puedo subir nada Ni bajar nada Así que Esto va tal como va Estado Ah, vale Puedo subir Vale, pues La fuerza Por ahora vamos a subir un poco la fuerza Ganacias de SP ¿Cuál es SP? No sé qué es SP Pero mira Ya tenemos Un cristal Que estamos aquí arriba O sea que Podremos subir y bajar Porque ahora no hay música, tío Uh Casi pensaba que no llegaba A ver Esos guantes son mejores De los que yo tengo Eh, no Defensa 4 Defensa 2 No sé por qué me das Una armadura Que es peor de la que yo tengo Vamos a bajar Me da miedo bajar Pero vamos a bajar No hay música, tío Ahora ya se ha acabado la música Eso igual lo van a tener que Arreglar, eh O sea, ya lo diré En la reseña en Steam Que arregle un poco eso Eh Mira, mira Ya está Música ¡Hostia! Hostia, Pedrín ¡Eh! No vale Your frame gone O sea, no podría hacer nada O sea, regreso al campamento Vale He muerto ¿Qué pasa si mueres? Porque como parece muy de móvil Algo pasa Me encanta la seta corriendo Guardando datos Vale Se muere Se guarda los datos También Vale Tengo una espada ¿Desde cuándo tengo una espada yo? Me la quito Poder Deplay ¿Y esto qué? Vender No sé La vendo Total Es peor de lo que yo tengo Igual que esto Vale Vamos a volver a intentarlo Joder, macho De verdad Me quitan tanta vida No, no, no No, tío Que me equivoco todo el rato Joder En vez de darle el círculo Que sería lo normal Muchos de estos juegos Tienen el R1 A veces por girar Y me equivoco Hostia Que esto me ha pegado La La ventana, chaval Dios Me está pegando Un viento de puta madre Vale, hay un cristal ahí Creo que ahí era por todos los cristales ¿No? Pero con el dash No me debería morir Como estaba diciendo ¿Es aquí el cristal? Mira, ahí está el cristal A ver Eh, me van a salir Un murciélago Ah, no, no Calabazas moradas Mira, ahora estas Les estoy quitando la vida Bueno, lógicamente Tengo más ataque, ¿no? Y me da nuevo despedirte Eh, muchísimo malo He matado creo Un murciélago Sí Vale Creo que tengo que ser Más rápido Con el juego Y listo Lo que no me gusta Es que Mando a los bichos Al aire Prefiero que vayan Al suelo Venga, Igor Muchas gracias Todo mío Como he dicho Es un juego Que está en acceso anticipado ¿Cuánto tiempo Llego jugando Con la tutelía? 11 minutitos Se hace un poquito más Me he gastado Muchas potas A ver, ahí Vale Voy a bajar abajo Del todo A ver lo que hay No hay más cristales Pero Pégale, pégale Bien Oh, manzanita rica ¿Me puedo? ¿Me puedo dar la manzana? Por darme la salud Por ahí no puedo ir Pone como que puedes ir Pero no puedes ir O sea que aquí sí Hostia Esto es dinamita, eh Esto que coño Es que A ver ¿Qué coño era eso? ¿Panceta? Un trozo de materia Que se utiliza Para hacer algunos Tesorios Vale Todo eso Por ahora lo voy a guardar Estas cosas Lo voy a guardar ¿Esto qué es? Ah Vale, vale, vale Esto es un teletransportador ¿No? Sí Es un teletransportador Exacto Vale Pues entonces Nos vamos a teletransportar Ahí Pero hay dinamitas Eso es que me he imaginado Ciento que eso es TNT, tío No me dejaba, eh ¿Por qué Ego le estaba golpeando? Vale Más potas Cinco potas Con todas las potas Que he estado gastando ¡No! Joder Vieron mal que salta en el aire, tío Es un milagro Por culo Putos Murcys, tío Podría cogerse las cosas Sin pasar yo por encima, ¿no? Lo digo porque Igual eso ayuda un poco más ¡Yay! Al compañero Vale Tiene que haber una Tío Un cristal tiene que haber cerca, eh Piden 10, eh Ojo Pide matar 10 de estos Bueno, de... Con calavera en la cabeza Vale Mira, lo ves ¡Hostia! Vale Vale, estos dos Se ha tomado por culo Si no me matan Porque... Pasa lo que pasa Con este juego Vale Y esta es la última gema, ¿no? Vamos, Edward Todo tuyo, amigo ¿Cuánto tiempo llevamos? 35 minutos No pasa nada porque Como edito para que Los saltos temporales Y... Y extratemporales Vale Eh... Esto es... Creo que es mejor Ah, no Es el mismo Ah, vale El mapa Habrá que subir, ¿no? ¿Por qué Esa para otra vez La música, tío? Ahora de repente, ¿no? Eh... Teleport, ¿no? Vale Estamos aquí Vamos a activarlo Vamos a ver Cera el jefe Y yo creo que el mundo 2 Eh... Lo dejamos Bueno, el mundo 1 Quiero decir Vamos al rodón Vale Ah, mira Aquí es donde estábamos antes ¿No? Me imagino que ahora aparecerá Un jefe Supongo, vamos Ahora que es El pedazo cerdo De los cojones Ahora que has destruido Todos los cristales De la región Esa puerta se ha debilitado Tienes otra oportunidad De seguirla fácilmente Esa finalmente No veo la hora De dejar este lugar Y volver al reino Déjalo conmigo Seguiré este portal De una vez por todas Tiene que haber un jefe A mí no me extraña Que, o sea Me extraña que sea tan fácil Todo esto Un jefe por el mundo, ¿no? Mínimo ¿En serio va a ser así de fácil? Estoy viendo el latido De un corazón Eh ¿Engranajes? ¿Cómo que engranajes? ¿Ahora este mundo qué? ¿Es digital o por ti? No se caja No se caja No se caja Eh, Igor ¿Qué cojones? ¿La vaca lechera? Mira que cara Enfadada tiene Finalmente soy libre Después de una negra Espera una nueva Dimensión Por conquistar Me parece que hemos Que llegamos demasiado tarde Una criatura Logro salir por la puerta Eh, no se preocupe Esta criatura No parece ser un problema Para ti Te distraeré Mientras te preparas Para la batalla ¿Cómo? Buena suerte ¿Quién? Oye, criatura Significanti Eh, una pobre chico Te ordeno Que regreso De donde vienes La toma por culo Que bollas Lo ha matado ¡No! ¡Viejo! ¿En serio? Ha matado a Igor ¿No? ¿Por qué le he quitado Tampoco? ¿Y dónde está Igor? Eh, ¿perdona? Ah, claro Vale Y también me como la hostia ¿No? O sea Pero ¿Cómo esquivo un toco? Eh, no vale Tío ¿Cómo? No vale O sea ¿Cuál es el objetivo? Que no se puede esquivar Al juego le da la puta gana Hacer eso No se puede No se puede No se puede El juego no te deja No te da opción No puede O sea Encima el dash El dash El dash El dash Que supuestamente En los juegos Existe El dash Para esquivar No esquiva Te lanzas Hacia el enemigo ¿En serio? ¿De verdad? ¿En serio? ¿De verdad? El juego está tan mal O sea En ese sentido A ver Atacar los enemigos Con un corte rápido Vale Vale Joder Pues bloqueo Vendría Viene bastante bien ¿No? El bloqueo ¿No? El bloqueo Lo vamos a poner Este lo vamos a poner En el I No ¿Qué haces tonto? Oye A ver Somos Somos gilipollas Ah Que no lo puedo poner en el I Ah No lo puedo poner en el I Qué bien Pues aquí me voy ¿Y esto qué hace? ¡Hola de corti! ¿Cómo se mejora esto? Ah Con los libros ¿Qué me dices? No sé Pondré esto Compraré esta habilidad Por comprar En la I No sé para qué sirve Entonces O sea Y Ah Vale Que es una lanzada Hacia adelante ¿Tú qué me vendías? Vale ¿Pero por qué estoy comprando yo esto? Ah Vale Que me dan oro Fragmentos Vale Vale No sé Compraré el del cerdo Tengo que matar todos esos Vale 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 Pues nada Mis felinas Esto ha sido El juego de Joder que se me olvidó el nombre Breaking Gate Me parece bonito Voy a iluminarme yo un poco la cámara ya Porque Creo que se ha desiluminado un poquito Me parece bonito Se ve bonito Pero Tiene fallos Para mí gordos Muy gordos Extra Extra gordos Mortales Que son Que si te tiran al suelo Por mucho que intentes levantarte No se levanta Y encima en el suelo No tienes esa especie de De que eres invencible Te golpean Y te la comes Y si te vienen siete Y te golpea uno Te tira uno Y los otros seis golpean a la vez Te comes seis golpes a la vez También El dash El dash Ojo El dash No sirve para una mierda Simplemente Para saltar alto Y tirar para adelante No sirve para esquivar Porque Ya hemos visto Que he intentado esquivar al toro O a la vaca Como tres veces Y me he comido la golpe O sea Es como si fue Es como Si vas de golpe No sirve para esquivar O sea Debería servir para esquivar No para otra cosa Y bueno A ver igual alguna cosilla más Pero bueno El juego se ve bonito La historia es simple Pero entretiene No sé por qué Lo veo muy Más pa' móviles No sé por qué Lo veo yo más pa' móviles Pero bueno Igual es mi impresión Y También un poco A veces baja los Los FPS Bajan un poquito Cuando destruye Lo de los cristales Y todo eso Pero a ver El juego se ve bien Me gusta Se ve entretenido Y le vamos a Voy a dar un poquito de caña Y más adelante En este Le pondré Lo bueno y lo malo Y en Facebook Lo bueno y lo malo Como siempre Nos vemos En el próximo video Hasta la próxima amigos